Bueno, este es el escándalo del día. Tenemos que volver a hablar del fútbol barra escándalo en nuestro país, el fútbol del ascenso, jugadores sentados en la cancha. No hay, creo, ejemplos en el mundo. Debe haber muy poquitos de equipos que no quieren jugar porque ven que le están inclinando la cancha y se sientan en la cancha. Y no juegan. Era el equipo de San Jorge. Estaban definiendo el ascenso Alvarado, Mar del Plata y San Jorge del interior a el Nacional B. Era muy importante para estos jugadores que son amateur. El árbitro aparentemente no pitaba como ellos querían y tomaron esta decisión que también es muy polémica. No, la decisión la hemos tomado entre todos en el vestuario. Cuerpo técnico, dirigentes, jugadores. La verdad que había jugadores que se sentían muy perjudicados, estaban mal. La idea era no terminar con violencia y creo que era la mejor manera de poder hacer un reclamo. No, nosotros únicamente nos preparábamos para hacer un buen torneo y bueno, sobre todo queríamos llegar a la final.